Venimos, tal cual nos ha planteado el Presidente de la Nación Argentina, el Ingeniero Mauricio Macri, en esta decisión de la lucha contra el narcotráfico, a expresar nuestra gran satisfacción de tener hoy, para informar a la prensa y a los ciudadanos, el operativo más grande de cocaína en la historia de la provincia de Santiago del Estero. Un trabajo de inteligencia de la Gendarmería Nacional, a la espera de los aviones que hacen el tipo de trabajo que se llama bombardeo. No bajan nunca, van con GPS, tiran la droga y esa droga, al bombardearla, viene inmediatamente alguien a buscarla. En este caso era una camioneta Hilux Blanca, que inmediatamente fue seguida por un helicóptero de la Gendarmería Nacional Argentina y rodeada por los gendarmes que hacía varios días que estaban tirados esperando la llegada de esta avioneta.